Lo que no se vio, dos movimientos sin balón claves, Vinicius y Benzema del 1-0 del Real Madrid contra el Celta de este fin de semana. Minuto 41, el balón parte de los pies de Ceballos. Estuvo muy bien, por cierto, el centrocampista andaluz sobando menos la pelota y buscando mejor a sus compañeros al espacio. Y aquí viene uno de los dos movimientos muy certeros sin balón, el de Vinicius, de los que hablábamos al principio. Vinicius, en vez de tirar el desmarque directamente, lo que hace es fingir, tanto corporalmente como con un pequeño recorrido, fingir que va a apoyar a Ceballos más cerca, con un pase en corto. Y así atrae a su defensa. ¿Qué hace después? Pues lo que hace es lanzar un desmarque, pero con ese engaño previo. Con ese engaño previo, que es lo que le permite después a Ceballos encontrar ese balón al espacio. Y al defensa, pues lo obliga a llegar un poco más tarde. Avanza la jugada, Vinicius llega hasta la línea de fondo. Es muy importante también para el Real Madrid que Vinicius realice estas conducciones que atraen tanto a la defensa. Vinicius prácticamente se llevó con él en esta conducción hasta la línea de fondo a dos jugadores, a las defensas. Y aquí viene el segundo de los movimientos sin balón, el de Benzema. Benzema, que es un clásico en este tipo de cuestiones, lo que hace es marear al defensa para conseguir una línea de pase con Vinicius, que le permite encontrar una buena posición de remate. Y lo que hace, pues evidentemente, es buscar un desmarque, atraer al defensa y generar aquí un lugar, un espacio, pues prácticamente deshabitado para que Asensio pueda buscar su posición de remate. ¿Y qué hace Asensio? Pues otro movimiento sin balón. El delantero español hace un cambio de dirección y un cambio de ritmo para plantarse en la frontal del área, para ocupar ese espacio que había dejado libre Benzema, ahí lo encuentra Vinicius y Asensio perfora la portería del Celta de Vigo.